si yo te digo vení vamos a conocer un lugar que tiene la mejor vista del mundo además ese lugar ese paraje es habitado por una sola persona y no solo eso sino que tiene un jäiser en la puerta de su casa y también un sauna natural con agua caliente la ruta te trae el medio de la nada cuando nada de civilización queda nos encontramos con esto no se sabe dónde estamos dónde vamos ni dónde iremos a parar para mí que ya se apagó el derrama la naturaleza cuando ese volcán explotó ese cayeron sedimentos negros por todo su alrededor que son todas esas partes negras que vemos son todas piedras de roca volcánica junto a una laguna esas rocas volcánicas dieron lugar a una piedra que se llama piedra campana que es una piedra que suena cuando uno la golpea nada que ver con la otra piedra pero esta suena como una piedra campana todo proveniente de la erupción de ese volcán si señores vamos a ir a botijuela un paraje en catamarca cerca de antofagasta para llegar aquí no es fácil tienen que tomar una excursión les recomiendo tomar una excursión por más que vayan en auto a menos que sea una 4x4 pero si no usen los vehículos de la gente del lugar tomen esa excursión que les lleva casi seguro el día completo van a pasar por estos ojos de agua que se han formado en medio del desierto había de diferentes colores antes el más llamativo era el rojo pero ha perdido ese color rojo intenso que tenía y donde queremos llegar a un paraje encantador estas son salinas las salinas de antofaya en la puna de atacama tienen 150 kilómetros de largo pueblito antes de llegar no llegan a 40 habitantes y miren si este paisaje no es encantador un camino de vicuñas para llegar a este lugar la botijuela que es la botijuela es un paraje enclavado al pie de la corticera de los andes donde vive un solo poblador simón morales encantador personaje te recibe amablemente siempre está contento y claro tiene la mejor vista del mundo mira lo que es este lugar mira lo que es ese fondo acá junto a la puerta de su casa hay un geyser si increíble lo que se ve de fondo es el salar de antofaya tiene un geyser no está activo pero le da lugar a un balneario natural con agua caliente si el señor simón dispone de un sauna de agua caliente para el solo claro el agua que está como a 30 grados de temperatura desde aquí le mandamos un saludito para patricia rodríguez y rafaela magnaterra y los que quieran aparecer con su foto al final del vídeo me la mandan a nuestra página de instagram paseos y destinos con la leyenda autorizo a paseos y destinos a subir mi foto y no olvides darnos una mano suscribiéndote al canal esto ha sido todo espero que te haya gustado paseos y destinos nos vemos